buen día no más te buenas noches espero que estés bien hoy te invito a que realicemos otra meditación y completemos la serie de las siete llamas de nuestro yo soy superior vamos a realizar una meditación que va a sintonizar con el rayo oro rubí te dejo la descripción de su función bien la finalidad por la cual meditar con el rayo oro rubí te invito a que te sientes o te acuestes cómodo cómoda en lo posible dejemos un piecito al lado del otro y las palmas de las manos apuntando al cielo vamos a cerrar los ojos y vamos a respirar profundo por nariz y vamos a intentar hacer las primeras respiraciones llevando el aire a la panza es decir que vamos a inhalar y sacar panza luego vamos a retener el aire y después vamos a exhalar por nariz y vamos a presionar un poquito el ombligo entonces inhalo saco panza retengo el aire y exhalo y exhalo ombligo adentro otra vez inhalo saco panza retengo el aire pancita afuera y exhalo ombligo adentro 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 Comienza a respirar normal, como no necesita el cuerpo. Y si bien estás en una posición cómoda, date tiempo para que el cuerpo se vaya soltando cada vez más. Observa como el cuerpo sigue aflojándose y sigue relajándose. Tal vez notes que los hombros se sueltan un poco más y se relajan un poco más los brazos, las manos. Tal vez notes que se relajan un poco más los párpados, pesa un poco más la mandíbula, hace que los dientes se separen un poquito y se abra la lengua en la base de la boca. Observa que tu cuerpo sigue cayendo al suelo y va dejando caer la columna, las caderas, glúteos. Se relajan tus rodillas, van cayendo pesados los pies, tobillos. Y relajas todo tu cuerpo por completo. Ahora te voy a invitar a que observes un poquito tus pensamientos. ¿Qué está pasando en tu mente aquí y ahora? ¿Y qué te hacen sentir esos pensamientos? Si no escuchas a ninguno, observa cómo te sientes, cuál es la calidad emocional que estás vibrando ahora. Observa si tiene alguna correlación con alguna parte de tu cuerpo. Observa si sientes pena o angustia, si está relacionado con el pecho, si sientes que se te cierra la garganta. Posiblemente detrás de eso hayan pensamientos de carencia. Observa dónde se genera esa emoción o dónde se genera el síntoma. Y ahí tendrás la respuesta de qué calidad y tipo de pensamientos estás teniendo en tu mente. La llama oro rubí nos ayuda a liberarnos de las ideas de carencia. Y la carencia puede estar expresándose en diferentes áreas. Recuerda que tenemos cuatro cuerpos inferiores base, que son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual y el cuerpo emocional. Cuando surge alguna carencia en alguno de estos cuerpos, que puede ser a nivel económico en el cuerpo físico o carencia de salud también. Bien, puede ser una carencia afectiva en el cuerpo emocional. Puede ser una carencia espiritual. No saber cómo conectar con mi yo soy superior. O tal vez una carencia mental. Mis pensamientos no tienen inspiración. No me generan alegría o proyectos, deseos. Entonces vamos a trabajar con la llama oro rubí. Y hacemos esta pequeña introducción para que observes dónde se refleja la carencia. Te hagas consciente del mensaje que te da tu cuerpo. Mediante algún síntoma. O el mensaje que te dan tus emociones y pensamientos. Dibuja por favor un círculo alrededor tuyo. Y ubícate sentado, sentada o acostado, acostada dentro de un anillo de luz. Es un anillo que has trazado en el piso, en el suelo, y que tiene, te rodea un metro a la redonda. Este anillo de luz está sellando tu campo energético y te está protegiendo. Lo puedes dibujar con la mano o simplemente trazarlo con tu imaginación. Ahora, de este anillo de luz, saldrá su brillo hacia abajo y hacia arriba. Y va a envolver toda tu aura. Va a envolver la parte inferior de tu aura, que está un metro por debajo del piso. Envuelve la zona inferior de tu campo energético, con más luz, y le crea una capa extra. Y también el brillo que sube por tus laterales y va en dirección a un metro por encima de tu cabeza. Cubre tu óvalo energético, tu aura, tu esfera luminosa, y lo cierra por encima de tu cabeza, creándole una capa extra de luz. Estás envuelto, envuelta en una esfera de luz de protección que sella tu aura. Ahora te voy a invitar a que te concentres en tu corazón y veas brillar, o veas que se enciende, un punto de luz en el centro de tu corazón. Esta estrella que se acaba de encender en tu pecho, eres tú. Tú eres esta alma, esta esencia que habita en este corazón. Tu origen es la fuente, padre, madre, Dios, diosa. Y te propongo que repitamos juntes la invocación a tu yo soy superior para que te cuide y supervise esta práctica. Te invito a que repitas después de mí. Sagrado yo soy. Te entrego esta meditación. Tuyos son los frutos. Hágase tu voluntad en mí. Y sentimos a la presencia de yo soy en el corazón. Ahora verás descender desde lo alto, desde la fuente, un rayo de luz color oro rubí. Con matices anaranjados. Se va a dirigir a tu cabeza, va a atravesar el cráneo. Ingresa en tu cerebro y lo ilumina. Está ahora mismo trabajando en tu centro del pensamiento. Activando la abundancia, la prosperidad a nivel mental. Ampliando tus posibilidades de percepción para que aproveches las oportunidades cuando se presenten. Las puedas ver con tu tercer ojo. Tu cerebro absorbe la llama oro rubí y se va tornando color anaranjado. Y la glándula pineal también se enciende como una lamparita de luz color naranja. La luz de la glándula pineal. Recuerda que tiene el tamaño de una nuez. Se enciende e ilumina también por dentro al cerebro. De un color anaranjado intenso. Y las millones de neuronas de tu cerebro se iluminan todas. Como millones de estrellitas color anaranjadas. Se activa todo tu cerebro. Tu lado izquierdo. El lado creativo. Y al lado derecho, el racional. Y ves como se armonizan y se unen con la llama oro rubí. Para encontrar una coherencia entre lo que necesito. Lo que necesito percibir. Lo que necesito recibir. Y también lo que ya estoy listo, lista para dar. Y compartir. Y así activar el flujo de la abundancia y la prosperidad. Y un equilibrio y un flujo constante de opulencia y prosperidad. Mira como se dibuja un infinito. O un ocho costado. Que une el cerebelo derecho. Pasa por el centro por la glándula pineal. Y se dirige al cerebelo izquierdo. Y así se va dibujando, va astrazando mentalmente un infinito anaranjado. Que une ambos hemisferios del cerebro. Y pasa por el centro por la glándula pineal. Y lo va astrazando una y otra vez. Y con este infinito, vas trayendo a vos todos los recursos que necesitas. Para llevar a cabo tus proyectos. O el estilo de vida que deseas. Y también vas permitiendo que tus ideas lleguen a otros seres que lo necesitan para su evolución. Esta llama nos conecta con la idea de que somos fuentes proveedoras de conocimiento, de energía, de abundancia, de prosperidad. Y lo que vos creas que tal vez es muy chiquito para compartir para otras personas, es esencial para sus vidas. Por eso la llamo a lo rubí. Abre tu mente. Abre el paracaídas de la mente. Para entender que vos sos una pieza clave en este puzzle cósmico. Estás donde tenés que estar y haciendo lo que tenés que hacer. Confía. Vamos a poner la intención de descubrir esa perlita de oro. En medio de esta situación en donde me encuentro aquí ahora. Y con esa perlita de oro, multiplicarlo en un gran tesoro. Así como Jesús multiplicó los peces y el pan para todas esas personas que necesitaban alimentarse. Tú tienes esa habilidad y la puedes hacer con el poder de tu yo soy que está en tu corazón. Por favor, crea en ti, crea en yo soy y permítete vivir la experiencia. Todo nace en el pensamiento. La llamo a lo rubí deja su registro anaranjado en tu cerebro y desciende al centro afectivo, al corazón y lo ilumina. Aquí la llamo a lo rubí se impregna en tu centro afectivo. Y une también el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Activa tu corazón con la llama de la opulencia y la prosperidad, tornando la sangre color anaranjado cada vez que pasa por tu corazón. Te invita a que sea el trabajo que hagas o el camino que estés recorriendo lo hagas con el corazón. Respira una y otra vez la llama de la opulencia y haz que circule por tus pulmones. Que tus pulmones se enciendan en color anaranjado. Y verás como al brindarle a tu corazón, la llama a lo rubí, tu corazón te va a ir mostrando los caminos por los cuales disfrutarás más la vida. Le encontrarás el gustito por vivir. Muchas personas se preguntan cuál es su misión y propósito en la vida. Y el camino y el propósito lo determina a tus habilidades innatas. Aquello que te es fácil hacer y que al mismo tiempo disfrutás. Te llena de energía. Visualiza tu corazón ardiendo en esta llama oro rubí con muchas ganas de compartir, de conectarse con lo que le gusta y empezar a emitir esta sensación de abundancia. De abundancia y prosperidad por deseo de vivir. Como tú trates a la vida, la vida te tratará. Convierte a tu centro afectivo en un centro de disfrute, de gozo y cualquier pena, tristeza o resistencia que sientas, envólvelo con llama oro rubí. Se enciende tu pasión por la vida. Por liberar tu creatividad, tus dones, tus habilidades. La llama oro rubí deja su registro en tu corazón y sigue su camino para llegar al hígado. En el hígado, donde se encuentra nuestra voluntad, nuestra acción, nuestra actitud. Vemos que ingresa la llama oro rubí y lo comienza a iluminar. Tu hígado se torna de un color anaranjado vivo y comienza a liberarse de todo aquello que lo esté oprimiendo, limitando, restringiendo. Imagina como si el hígado tuviera brazos o tuviera esa habilidad de sacarse a obstáculos de encima y lo logra tomando la fuerza de la llama oro rubí. Mira como tu centro de la acción, tu centro de la actitud, de la gravedad, toma esa fuerza, ese vigor de la llama oro rubí. Y se libera de todos los obstáculos, que son las inseguridades, las dudas, los temores. Y se enciende como un fuego color anaranjado. Ese fuego color anaranjado va desintegrando la pereza. La pereza para ponerte en acción e ir a por ello que necesitas o expresar lo que necesitas. Cuando envuelves a tu hígado con la llama oro rubí, te sacas del estado de mendigo o de esperar que los demás me den lo que estoy deseando y te pone en la acción. Te pone a ti como proveedor o proveedora de lo que querés recibir. Convertite vos en el propio autor de tu vida, en el protagonista. Vos tomá el comando de ese vehículo. Poné tus manos en el manubrio y manejá vos tu camino. Y tomá esta fuerza, aprovechá esta oportunidad llenándote de llama oro rubí en tu hígado. Reconoce que tenés por derecho divino el don de estas cualidades que has traído a tu vida. Por derecho divino te pertenece la prosperidad, por derecho divino te pertenece la abundancia. Por derecho divino te pertenece este lugar que estás ocupando. Por derecho divino te pertenece la prosperidad, por derecho divino te pertenece la prosperidad. Ser feliz. Disfrutar. Aceptarte como sos. Y es mejor que lo aceptemos en esta vida Y no seguir postergando esta materia Para volver a repetirla en futuras encarnaciones Amate, disfrutate Tu hígado está resplandeciendo en Yamaro Rubí E ilumina todo el abdomen, estómago, vasopáncreas, intestino Y recordá que si otros no tienen y vos tenés Eso significa que les podés ayudar Por favor, si ves que otros no tienen No caigas en la culpa De no querer tener porque otros no tienen Por favor, si el otro está mal Y tú estás mal, no le puedes ayudar Si el otro está mal y tú estás bien Tal vez le puedas tirar una soga Pero es porque tú has decidido estar bien Y esa persona tiene que tomar la decisión también de estar bien Y tendrá su proceso Por favor, cuida tu energía Mantente creativo Mantente conectado Conectada con la pasión por la vida Y pronto Las oportunidades se van a empezar a abrir Y se van a abrir las puertas Conviértete Vibra Ya piensa en aquello que quieres recibir Ya siéntelo Vamos a finalizar llevando la Yamaro Rubí Al centro Jara o Dantien Es una esfera que se encuentra Tres centímetros por debajo del ombligo Y tres centímetros hacia adentro Es una esfera Que se encuentra dentro del bajo vientre Que regula tu energía y tu instinto Para las mujeres pueden trabajar con el útero Los demás pueden visualizar esta esfera en el bajo vientre Y como dentro de esta esfera Ingresa Yamaro Rubí Y lo empieza a iluminar y a encender en un color anaranjado Ahora el color anaranjado La Yamaro Rubí Ha llegado a su casa A su regente Que es el centro creativo Disfruta Lleva el aire a la panza Llénate de este goce De este disfrute En tu centro creativo En esta esfera Del bajo vientre Hasta que se encienda En una gran esfera de luz anaranjada Que ilumina tus caderas Lumbares Coccis Y va trayendo hacia vos Como un imán Todos los recursos que necesitas Y el apoyo que necesitas En tus proyectos En esos proyectos que Has activado Cuando estuvimos en la zona del corazón Esos que son auténticos Que te suman a vos a tu vida Que benefician a otros Entonces esos deseos auténticos Ahora Como si también inhalaras lava Viniendo del centro de la tierra Sube por tus pies Tus piernas Y se guarda en el centro creativo Que es esta esfera Y viene hacia ti Hacia tu centro creativo Todos los recursos que necesitas Personas Contactos Lugares Todo lo que respecta al centro instintivo El cual nos va abriendo puertas Y oportunidades Y hace Más interesante la vida Nos despierta De cualquier tipo de letargo O aburrimiento Que estábamos viviendo Hay mucho más Que en nuestro Cuando estábamos dormidos No podíamos ver Llénate de llamar o rubí Cuando hayas perdido El propósito Y el norte en tu vida O el gustito Por vivir El gustito Por disfrutar De las pequeñas Y grandes cosas Y de cada momento Como si fuera el último Bien Ahora la llamar o rubí Sube nuevamente Hacia tu hígado Lo ilumina Sube nuevamente Al corazón Lo ilumina Sube nuevamente Al cerebro Lo ilumina Y ahora se queda Circulando Entre el corazón Y el cerebro Rápido Bien Hasta que luego Te voy a decir Que salga por la coronilla Así que Baja el corazón Lo ilumina Sube al cerebro Lo ilumina Baja el corazón Lo ilumina Con la de naranjado Sube al cerebro Lo ilumina Con la de naranjado Corazón Cerebro 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 Y sale por tu coronilla como una fuente de abundancia de color oro rubí queda bañando todo tu campo energético y cae encima de tu cabello tu piel fuera de tu cuerpo y también por esta esfera luminosa que te envuelve un metro a la redonda la cubre desde un metro por encima de tu cabeza va creando una lámina anaranjada por fuera de tu aura y se va cerrando un metro por debajo del piso ahora te encuentras dentro de una esfera color anaranjada que también es muy magnética o sea trae hacia sí la atención de la prosperidad de la abundancia y tú te conviertes en una presencia que inspira a otros también es agradable estar al lado tuyo todas las oportunidades se abren para ti y para los demás y toda prosperidad y éxito que ves que sucede en otras es una felicidad propia te genera contentamiento y alegría por el disfrute de otros de manera tal que la hora a la vida se torna un compartir un compartir de recursos pero también en experiencias comparto el sentimiento de alegría de otros el éxito de otros me convierto en ese tipo de personas que alienta el éxito y la abundancia de otras personas sus proyectos y sus ideas ideas por más que sean muy parecidas a las mías y también me abre a confiar en la posibilidad de asociarme con personas que me pueden ayudar a que mis proyectos fluyan de una manera más fácil y visualiza como si se crearan redes como si de esta esfera luminosa anaranjada salieran redes y los anaranjados que te conectan con aquellas personas con buena esencia qué vibran en el mismo proyecto y que lo sacan hacia la luz lo materializan con éxito con prosperidad con abundancia y la vida se convierte más rica más abundante abundante no sólo de los materiales sino de lo afectivo vincular salud y vibras en esa alegría por vivir ya lo eres ahora la llamar a la llamar o rubí se enciende en la base de tu aura de tu esfera luminosa recuerda un metro por debajo del piso y comienza a envolver todo tu campo energético en una gran hoguera de fuego anaranjado y cree se cree se cree se hasta pasar un metro por encima de tu cabeza siente su calor siente su presencia y también como te envuelve por dentro el fuego también trabaja por dentro de tu campo energético y atravesa tus músculos tus huesos tus órganos toda tu existencia y mientras este fuego pasa a tu nivel de la cabeza y te encuentras dentro de este fuego flameando abundancia y prosperidad te voy a leer un decreto de la prosperidad con yo soy hoy desde mi presencia yo soy hoy desde mi presencia yo soy hago un llamado a las energías del universo al arcángel uriel a mi dios interior y a todos los seres de la luz para que mi caso sea atendido desde mi presencia yo soy invoco el poder de la llama oro rubí para atraer la prosperidad y la abundancia económica yo soy un pilar de la llama oro rubí que atrae todo lo que necesito para prosperar yo soy una luz que resplandece en la llama oro rubí y que disuelve todo pensamiento de pobreza yo soy en estos momentos creando un maravilloso destino lleno de abundancia y felicidad yo soy abriendo las ventanas del cielo para obtener una provisión infinita de parte de dios yo soy despertando para la abundancia y el dinero yo soy cambiando mis pensamientos yo soy pensando en riqueza y prosperidad yo soy invocando el poder del arcángel uriel para recibir su asistencia y ayuda arcángel uriel te pido que por favor con tu llama oro rubí ilumines mi camino y que hayan riquezas durante todo el trayecto de mi vida amado arcángel te amo y agradezco por tu asistencia porque sé que así como he pedido así será yo soy agradeciendo yo soy confiando en lo que he pedido yo soy aquí y ahora permaneciendo para siempre en la abundancia gracias 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 tomamos una respiración profunda exhalamos todo el aire y te invito a que digas después de mí en voz alta está formado y lo decreto en nombre de yo soy gracias yo soy porque ya me lo concediste me has oído y me oí siempre poco a poco ve volviendo a estos niveles de conciencia abriendo tus ojos